Estamos seguros de que nunca olvidarás la primera vez que Robert Downey Jr. dijo las palabras Yo soy Iron Man, pero ¿te lo imaginas en una peli de terror? Hoy en Trencila te traemos una nueva lista de superhéroes que se quitaron la capa y se convirtieron en víctimas del suspenso. Jeremy Renner e Idris Elba El intérprete de Hawkeye y el del omnipotente Heimdall participaron en Exterminio 2, la cual es una secuela de 28 Days Later, que trata sobre cómo Inglaterra es devastada por un virus de rabia, el cual transforma a las personas en una especie de zombis. La OTAN y Estados Unidos buscan salvar a las pocas personas que quedan, llevándoselos y poniéndolos en cuarentena. Seis meses después, por fin pueden regresar a su país, pero no contaban con que unos hermanos rompieron los protocolos y uno de ellos está infectado con una variante mucho más peligrosa. Exterminio 2, al igual que la primera parte, tuvo muy buena crítica y se ha convertido en una película de culto. Se estrenó en el 2007 y recaudó 64 millones de dólares, con un presupuesto de 15. Así que si te gustan los zombis, el terror y además eres fan de Jeremy Renner e Idris Elba, no te la puedes perder. Scarlett Johansson La bella actriz que le da vida a Natasha Romanoff hace en Bajo la Piel el papel de otra viuda negra. Solamente que esta es una terrible alienígena que seduce y se alimenta de hombres escoceses. Este filme es una mezcla de ciencia ficción y terror, y tiene la peculiaridad de que no todos los actores que participaron eran profesionales. Bajo la Piel no tuvo éxito en taquillas, ni siquiera se pudieron recuperar los más de 13 millones de dólares que se gastaron. Pero contradictoriamente, fue aclamada por la crítica, sobre todo por la actuación de nuestra querida Scarlett. Incluso es considerada una de las mejores películas del 2014. Esta no es una película tan comercial, pero sin duda la tienes que ver. Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Los famosísimos actores que le dieron vida a Iron Man y a Hulk protagonizaron Zodiac, un thriller dirigido por David Fincher que está basado en hechos reales, el cual retrata los crímenes de un asesino en serie que era conocido como el asesino del Zodiaco, y quien era el terror de San Francisco durante la década de los 60s y 70s. Después de cometer sus terribles homicidios, dejaba enigmáticos mensajes en los periódicos burlándose de la policía. Y tienes que saber que después de tantas décadas, el caso sigue sin resolver. Zodiac tiene el mérito de que se utilizaron cámaras análogas para la grabación de algunas secuencias en cámara lenta. Los resultados fueron buenísimos y las críticas en general muy positivas. Por lo que no nos sorprende que haya recaudado 84 millones de dólares en el 2007 de un presupuesto de 65. Así que si te gustan las historias de asesinos seriales basadas en hechos reales, Zodiac te encantará. Tony Corran Este actor escocés es quien interpretó a Boer, el abuelo de Thor, y a Finn Cooley en Daredevil. Y a pesar de que sus apariciones en el universo cinematográfico de Marvel fueron muy breves, Tony es muy querido por los fans. Y en el 2018 participó en un filme de suspenso y crimen llamado Calibre, el cual trata sobre dos amigos escoceses que suelen salir a cazar. Un día ocurren sucesos inesperados en las remotas montañas en donde se encontraban, haciéndoles pasar un momento sumamente estresante. Y lo mejor de todo es que puedes encontrar esta película en Netflix, así que si no la has visto, agrégala a tu lista. Chris Evans El actor que le dio vida a nuestro querido Capitán América fue parte de la expedición de Lícaro 2 en Sunshine, una película británica del 2007, cuya historia está ambientada en el año 2057, cuando el sol está dejando de brillar. Y con esto se ve amenazada toda la vida de la Tierra, por lo que un grupo de astronautas y científicos creen que lanzando una enorme bomba atómica hacia el astro rey lo reviviría y con él salvará a la humanidad. Es así que parten con dirección a él en el Lícaro 2, lo cual prácticamente es una misión suicida, agregándole que las cosas se complican, pues pierden contacto con la Tierra y reciben llamadas de auxilio de una nave que llevaba siete años desaparecida. No te contaremos más, así que si quieres saber qué pasa con Chris Evans y el Lícaro 2, tienes que ver Sunshine. ¿Y tú? ¿Sabías que estas estrellas de Marvel habían incursionado en el género de terror? Cuéntanos qué otras películas agregarías a la lista y cuál es tu favorita. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que formes parte de la comunidad Trensealer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.